El titular del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología aclaró que lo que se ha recibido por concepto de multas a los partidos políticos es mucho menor a lo que se ha manejado en medios de comunicación y redes sociales y explica. En medios de comunicación he oído que se manejan cifras de hasta casi 100 millones de pesos por concepto de multas, 99.6. Yo quiero decirles que el día de hoy tenemos en la cuenta del Poesir, que se creó Exprofeso, un poquito más de 6 millones de pesos. Quiero decirles que esa cifra de 100 millones de pesos creo yo que no tiene sustento por varios motivos. Primero, es la primera vez que estamos recibiendo estos recursos, no hay un antecedente histórico, entonces es muy difícil manejar una cifra con precisión. Señaló el funcionario estatal que no todas las sanciones que se imponen a los partidos políticos finalmente quedan en firme, sino que hay impugnaciones que posteriormente el árbitro electoral decide. Una vez que se impone la multa a los partidos políticos o los actores políticos, porque también se pueden multar actores políticos, pueden inconformarse y pueden ir a segundas o terceras instancias con la finalidad de resolver la controversia. De tal suerte que eso también podría disminuir ese potencial cifra. Y punto número tres, hay un tema relacionado con la pérdida de registro de algunos partidos políticos. No sé cómo se maneja eso, dado que perdieron sus registros, no tienen recursos públicos y entonces no sé qué puede suceder con la cifra. Finalmente dijo que cuando los eventos son de carácter estatal caen en el Consejo de Ciencia y Tecnología y cuando son eventos nacionales van al CONACYT. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.